Y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal bandita para los que se pregunten Antronics donde carajos te metes tenias el canal super abandonado pues muchachos me encontraba en Cancún en los Free Fire AdWords acompañando a Machica que ya fue nominada a algunas categorias y se van a preguntar Antronics y tu que pedo wey porque no estabas nominado dentro de las categorias Subo muchas preguntas acerca de eso en mis redes sociales en Instagram en Youtube me preguntaron muchas veces y les respondo había que llenar ciertos formularios para poder postularte y pues yo no llené esos formularios muchachos porque tuve ahí unos problemitas y al final no mandé nada y para mi era un requisito para poder estar ahí postulado y pues quien sabe el próximo año tal vez nos postulemos para algún premio los Free Fire AdWords Y otra cosa gracias por el apoyo y gracias por los que preguntaron que que onda conmigo y también ahí creo que me nominaron en alguna categoría pero yo ni en cuenta ni siquiera estaba consciente que me iban a nominar yo simplemente iba de acompañante Pero bueno ya aclarado esto ya estando en casita vamos a reventar el Free Fire este mes de Diciembre así que estense pendientes al canal compartan suscríbanse activen la campanita todos los que estén viendo este video para que no se pierdan las notificaciones Y bueno sin más rollos vamos al juego Y bueno banda ya nos encontramos en mi iPad y vamos a abrir el Free Fire Max quiero que vayamos viendo toda la experiencia hasta los intros para ver todo lo nuevo de la actualización Y ojito ahí está el poderosísimo Clash Royale que les platico la última vez apoyaron demasiado el video así que si veo que siguen apoyando Clash voy a estar subiendo videos cada semana aproximadamente Así que vamos al Free bro y veamos todo lo nuevo las cargas de pantalla ojito aquí está Garenowski a ver y vale había leído algo de esto nueva colaboración con la casa de papel 2.0 Ya ven que la casa de papel volvió a Netflix pues ojito que se vienen cosas buenas y bueno aquí tenemos la pantalla de carga el pingüino bro El pingüino y aquí hay un pequeño monstruo de las nieves con un chorro de rocaletas a ver vamos a abrir esto y bueno 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 sonido quiero escuchar la música de lobby a ver no la tengo ni activada a ver vamos a quitar todo esto Ahí mira y gana en Buya por cierto hoy voy a estar en la noche en directo en Buya y voy a estar regalando muchos premios así que ahí abajito aparece mi canal de Buya para que no se pierdan Todos los drops que voy a dar voy a dar pasos elite y muchísimas cosas Temporada de recompensas escuadra por favor que hiciste tu heroico por favor reclama tu recompensa para lograr heroico en la temporada 10 a ver obtenemos esto Que es eso loco a ver obtenemos esto Uy la nueva incubadora Me mandaron la nueva incubadora gracias Garena muchísimas gracias chicos Chicos también voy a estar haciendo en Buya dinámicas regalando esta incubadora a todos ustedes así que no olviden seguirme por allá Y bueno vamos a equiparnos a la mierda a ver vamos a ponernos todo esto Me voy a equipar la roja la roja se ve cool se ve bien la roja se ve bien me gusta A ver vamos a ver todo lo nuevo en el apartado de amistades a ver aquí tenemos nuestra amistad con machi Vamos a presumirla a los amigos como tiene que ser carnal a ver amigos por acá no tenemos nada nuevo Vale vamos a empezar por lo primero eventos que hay de nuevo tenemos por cierto un nuevo personaje que ya está en el apartado Donde podemos ver su nueva habilidad eso lo vamos a estar trayendo al canal también a nivel máximo así que no se pierdan los videos muchachos Ojito miren hay evento de Mirigana en Buya lo que les explicaba a ver vamonos eventos ya mucho spam de Buya Nueva versión hay lobos solitario en pues clasificatoria esto igual vamos a intentar subir al máximo rango nuevas armas nuevo lobby Hermano esto se vino Free Fire con todo en esta actualización hasta me dan ganas de jugar wey ahora si Porque les platico Free Fire lo juego por diversión de que digo wey me apetece jugar Free Fire lo juego No había estado jugando Free Fire había estado jugando Halo Infinite había estado jugando Clash Royale Pero ahorita con esta nueva actualización digo wey me dan ganas de jugar Free Fire wey porque hermano hay que descubrir todo lo nuevo de la actualización Y bueno vamonos a tienda vamonos a canjear que tenemos por acá token vamos a obtener todo todo lo que podamos obtener A ver esto todo esto siempre lo compro bro para tener mi cuenta ready ready para cualquier ofertón Esto siempre hay que comprarlo hermano siempre que hay nueva actualización es prioridad token de clasificación Uy esto no lo tenía wey que pedo esto creo que salió de la temporada pasada y creía que ya lo había desbloqueado y nunca lo desbloquee wey A ver compramos todo esto Uy esto se ve bueno loco A ver este Se ve bien se ve bien se ve bien se ve bien a ver canjear token de ok vamos en el clan también se renuevan los tickets de diamante Los tickets de armas recuerden muchachos cambiar sus tickets de armas es importante para que tengan chances de obtener cositas Y bueno Uy ahí esta Go Kamikaze te mando un saludo Kami luego jugamos probando en video carnal A ver armas no tenemos nada nuevo La Thompson Uy esta Thompson se ve buena wey A ver nuevo Ok 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 día del bulla Bestia loco no he sacado ni eso hermano me perdí el free fire wey Ah pero en clan royal ya maestros 20 A ver sigamos sigamos buscando cositas Ya vimos en la tienda look royal Vamos a ver uy look royal de oro Vamos a sacar esto de una Ok vamos tengo tickets de oro Y obviamente como es Garena me lo va a dar en tickets de oro Iba a decir que no me lo iba a dar pero bueno Justo en el momento Donde quería hablar mal de Garena Me avientan ahí el ticket Me avientan ahí el paquete de oro Para que te calles el hocico Antronics Así que ok Abrimos todo listo Royal este no lo tengo Vale también de una A la bestia de una Como que no quieren que hable mal Vale perfecto me gusta Me gusta me gusta Ya me cayeron el hocico A ver esto lo tengo No lo tengo también Todo wey Todo 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 Bueno aquí ya me cobran 500 diamantes Por esa skin fea No la quiero A ver Ok ya tenemos todo lo de look y royal Personajes muchachos Lo que les platicaba Cosas importantes Maxim ya no es un 40% de velocidad de curación Ahora es un 30% Nerf Adios Maxim Este wey que pedo A ver ayuda a aumentar la velocidad En un 25% Después de la ayuda El usuario recupera 40 puntos De vida En 5 segundos Que es esa vaina hermano Que es esa vaina Ayuda a aumentar la velocidad Después de la ayuda El usuario recupera 40 puntos de vida En 5 segundos Ok Me tiran Cuando me levantan Tengo 25% Más de velocidad Y me curan Un 40% Puntos de vida Me está bien A ver tenemos aquí A Leonel Messi Allí su No sé Creo una zona de curación De 3.5 Me Y los aliados Recuperan 3 puntos De vida Duración 15 segundos Empliamiento 160 segundos Esta habilidad Nunca me convenció La verdad Ok A ver A ver A ver Ufa hermano Es que La habilidad de Zero Para mi es una de las mejores Para la gente Preciso en mira Importante El CR7 No creo que se vea mucho En esta actualización Porque muchachos Recuerden Antes podías disparar Dentro de la burbuja Dentro de esa miércoles Que Pues realmente Fastidiosa Para muchos Épica para otros Se respeta Decisiones Pero ahora En vez de 600 De protección Tiene 800 El escudo Tiene más protección Pero a cambio Pues ya no vas a poder Disparar desde adentro Hermano Gracias Garena Gracias Dios mío Por darme Ganas de regresar A jugar Free Fire Wey A ver Ok Ok Tenemos al profesor Acá Que en teoría Tuvo Una mejora En teoría Tuvo una mejora Así que Esto vamos a tener Que probarlo Tenemos al Jay Que el Jay Ya no es un personaje Que jamás se va a poder Conseguir Próximamente Esto va a ser veterano Los que tengan al Jay Pues considérense Afortunados Y bueno Tenemos A la enfermera Que ojito 70 puntos De vida Adicionales Al revivir A un compañero O sea Esto me gusta Bueno Y al final Tenemos al nuevo personaje Una vez lanzadas Las paredes glue Recuperan Un 20% De la durabilidad Actual Cada segundo El aumento El daño aumenta 20% Al usar AR En paredes glue Hermano Esto Habrá que probarlo Me imagino Que es algo De defensa Es algo De durabilidad Ahí como lo dice Bueno Nos vamos A mascotas Y yo no sé Por qué carajos No tengo Todas estas mascotas A ver Díganme algo Estas ya salieron A ver Cuál es la habilidad De este Reduce 15% El daño recibido De explosivos Uf Este Este ítem Es importante Para contrarrestar Las granadas O sea Yo no sé Por qué no tengo Esto Yo no sé Por qué no tengo Estas mascotas Bro Que está pasando En qué momento Salió tanta mascota Bro Ya se volvió Esto Petlandia O qué pedo Bueno Ok Nos damos inventario En inventario Pues realmente No tenemos tantas cosas Ojito Tengo como Dos paquetes Del día Ojalá se pudieran regalar Pero no se pueden Bro Y bueno muchachos Aquí tenemos El apartado De rangos Al parecer Va a haber Nuevos rangos Por acá Vamos a ver Todo Va a haber Un nuevo rango Un nuevo rango Que se llama Maestro El maestro No sé En qué punto De esta De esta línea De rangos Va a estar No sé Si sea Después De los Tres mil Setecientos Puntos Después Del heroico Cinco estrellas Realmente No tengo idea Cómo vaya a funcionar El rango Maestro Pero Si quieren Que seamos De los primeros En llegar A maestro Revienten Con su me gusta Este videito Y vale Nos vamos Acá al apartado De clasificatoria En duelo De escuadras Y obviamente También hay un nuevo Rango de maestro Por acá Es que wey O peleas El rango De battle royale O peleas El rango De duelo De escuadras Para ustedes Cuál es mejor Muchachos Puedan en los comentarios Cuál gran maestro Es el que vale más Y bueno Otra cosa Vamos a tener Un nuevo apartado Que va a ser Lobo Solitario Pero En Clasificatoria Hermano Lobo Solitario En clasificatoria Esto va a estar Muy muy interesante Y pues Vámonos A entrenamiento Quiero ver las nuevas cositas Así que venga Vamos para allá Ok Vamos a encontrar La nueva arma A ver si tenemos chance A la bestia La grosa Se ve diferente Que pedo A ver Vamos a agarrarla Según la grosa La mejoraron Ok Vale Me gusta A ver Quiero ponerle Un chalequín No Al 3 Y esto al 3 A ver 17 Hermano Cuidado La grosa Se ve diferente El apartado De la animación A ver Vamos a agarrar Esto bro Todas estas armas Que aparecen Como nuevas Tuvieron ciertos ajustes Ok Vamos a probar La nueva arma Uy Se ve buena bro Hermano Me gusta Me gusta bro Se ve buenísima bro Me gusta Me gusta bastante A ver Y este Uy Hermano Te siguen Sin salvar De esto A ver Con mira De lejos Se siente muy bien Esta arma Realmente Me está gustando A ver Vamos al apartado Social A ver Que encontramos Por ahí Hola perro Soy sub Que onda A ver A ver A ver A ver Que te ríes Te desafío Un cuadrilátero Aceptas No A ver Es que bro Me vas a derrotar Hermano Mira 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 Aguanta A ver A ver A ustedes Que están hablando Barbones Ven Uf A ver Hay bug O que A ver Enseñame Loco Que hay Que hay A ver A ver A ver Creo que este Wey Tiene algo Este wey Sabe algo Muchachos A ver A la bestia Me congelaron Adiós Me congelaron Que miércoles Ah Ya me reconocieron Bro Yo creía que no me iban a reconocer Vamos 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 a ver Que hay por acá Y bueno Muchachos Otra cosa Nos faltó El pase elite Wey Ni siquiera tenemos Pase elite Vamos a subir esto De nivel Pase elite Paquete elite A ver Vamos a ver Que me dan Ok Vale 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 Ya me dieron Cosas Wey Ya me dieron Cosas Ok Vale Perfecto Gracias A ver Este skin Que pedo Está bonito Está mejor Que muchos Realmente No es algo Es algo que nunca Es algo que nunca Me voy a poner Pero bueno Me gusta Hermanos Esto solamente Ha sido un pequeño Review De todas Las cositas Nuevas Dentro de la interfaz Dentro de los menús No quise hacer este video Tan largo Así que el día De hoy Probablemente Este en directo Ya en gameplay Probablemente en la noche Voy a estar en directo En youtube Y en bulla Así que estense atentos Que se viene directo Ahora si jugando En los nuevos modos Nuevo mapa Viendo la nieve Así que esperen Todo eso en directo Así que no olviden Compartir Para ver Todas las cositas Nuevas Y todos los hacks Locos Que pueden encontrar Por ahí Así que ahora si Nos vemos Bye Bye